La Lupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, uno de los más importantes voceros de este movimiento. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un gusto saludarte. Pues ya quedó aprobada, sonrisas del presidente saliente, de la presidenta entrante, la reforma al poder judicial. ¿Qué va a hacer el Frente Cívico frente a esto? Mira, Carlos, lo primero que estamos pensando es agotar las vías legales que aún nos quedan, que recorrer, se pueden interponer amparos, están estudiando, trabajando un equipo de amigas y amigos abogados, de gente del propio poder judicial, se pueden poner, interponer controversias constitucionales por parte de municipios y de gobernadores, yo esperaría, veo voluntad de algunos de ellos de interponer las controversias constitucionales, lo que se nos está dificultando son las acciones de inconstitucionalidad, porque se necesitarían un tercio de diputados o de senadores para poder hacerlo, y eso no se cuenta en este momento. Pero también lo pueden hacer órganos autónomos. Hoy miré con mucha vergüenza cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos salió a hacer un manifiesto a favor de la reforma y diciendo que no interpondría la acción. Pero lo podría hacer el INAI, lo podrían hacer otros órganos autónomos. Vamos a recorrer toda la vía jurídica y legal porque yo creo que si hay elementos suficientes para que la Corte pueda declarar inconstitucional esta reforma, sobre todo por la materia del procedimiento, el procedimiento en la Cámara de Diputados y en el Senado y en los congresos locales fue absolutamente desaseado. Y ya el plan Beto, te acordarás, en 2023 fue precisamente declarado inconstitucional, no se entró ni siquiera al fondo por las fallas en el proceso parlamentario. La parte de movilización, ¿qué planes tienen? Vamos a convocar a una reunión, nosotros queremos llamar a la formación de un frente nacional de resistencia y por la recuperación de nuestra democracia en los próximos días, para junto con otros sectores de la población que también están movilizados, podamos intentar un plan integral desde la sociedad civil, no solo del frente cívico, sino del conjunto de las organizaciones que estamos decididos a dar la resistencia a este avance antidemocrático y autoritario que atroz 20 estamos viendo en tiempo real, está sufriendo nuestra república. Así que vamos a elaborar un plan, sí, vamos a seguirnos movilizando, lo queremos hacer ahora, acompañado de muchas otras organizaciones, sindicatos, intelectuales, estudiantes, para tratar de buscar, reforzar nuestra lucha política para que la vía jurídica vaya acompañada de la movilización social. ¿Bloquear el Congreso, bloquear la Cámara de Diputados para impedir la toma de posesión de Claudia Sheinbaum? Sí, sí lo estamos pensando en el Frente Cívico, lo hemos planteado, yo lo he declarado ya dos o tres ocasiones. ¿Pero es algo que sí van a hacer o todavía están analizándolo? Mira, yo creo que vamos a convocar, es lo que yo creo, no vamos a poder impedir la toma de protesta, lo sabemos, pero que no lo haga en San Lázaro, que por lo menos se vaya a otro lugar, porque efectivamente ha sido tal el desaseo, el pisoteo, el desprecio, la soberbia con que se han manejado, que segmentos muy amplios de la población opositora, estamos indignados ante esta actividad. Ahora, me reportan que ya está lleno de policía San Lázaro, para justamente que no lo impidan. Pues sí, eso es algo que pueden hacer, pero si nosotros hacemos una movilización grande, entonces ¿cómo van a llegar? Porque no podremos tomar el edificio exactamente, pero si las calles aledañas lo vamos a discutir, tampoco queremos llevar a la gente a un enfrentamiento y a un acto de represión. Le puede hacer como Calderón en su momento y entrar por la puerta atrás, ¿no? Pues sí, sí puede, pero ¿cómo van a entrar los 500 legisladores? Ese es su problema, pero mira, también tenemos, perdón, también tenemos que medir, Carlos, porque estos personajes pueden ser capaces de reprimir, pueden ser, ya no tienen ningún escrúpulo. Lo que hemos visto estos días es algo parecido a una opereta o trágico media donde ves a Adán Augusto actuar como si fuera alguien de la familia Corleone, ¿no? Y ves a Noroña pidiéndole respeto y orden a los legisladores cuando él era el rey de tirarse al piso, cuando a cualquier grado hacía una provocación o insultaba. Y ves ahora a Monreal hablar de nepotismo. Bueno, estamos en manos de una clase política decadente y por lo tanto es indignante lo que estamos viviendo. ¿Pueden pasar a la represión? Bueno, si quieren militarizar el país en los próximos días ya tienen listo el dictamen para pasar todas las funciones de seguridad que deberían de ser civiles a la Guardia Nacional y al ejército mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y en los siguientes días van por la destrucción de los órganos autónomos. Vimos el primer marrazo, muy fuerte porque es la corte, pero tienen preparado y ya anunciaron que en estos días, que esta semana comienza la discusión de la militarización y la siguiente semana de la desaparición de los órganos autónomos. Nosotros estamos ante una clase política sin escrúpulos, sin dignidad, de verdad, haciendo todo lo contrario por lo que dijeron luchar tantos años que merecen una respuesta enérgica, creo yo, de la ciudadanía. Guadalupe Acosta Naranjo del Frente Cívico Nacional, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. A ti, Carlos. Gracias.